El presidente de la región San Martín, Víctor Noriega, advirtió que Yurimaguas continuará aislada por la vía terrestre algunos días más por el bloqueo de la carretera de conexión con Tarapoto. La carretera Tarapoto-Yurimaguas todavía sigue colapsada y esperamos, como lo ha anunciado la empresa, que en unos días va a haber ya un pase restringido, porque ahorita es un gran problema social que está causando, porque el puente aéreo actualmente es insuficiente, porque esto se da básicamente para pasajeros, que también es insuficiente, pero lo principal, lo que es los víveres para poder abastecer, pues ahorita es un problema muy grande para nuestros hermanos.